Dentro del sector asegurador hay empresas que se dedican a la consultoría en administración de riesgos, pero qué es exactamente lo que hacen y cómo lo hacen, el día de hoy nos lo van a contar Armando Giner y Jesús Chávez, de iSure, agente de seguros y fianzas. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Armando Giner es socio fundador de iSure, agente de seguros y defianzas, SAPI de CB, empresa especializada en consultoría en administración de riesgos asegurables. Él fue líder nacional en ventas en March, México, teniendo a su cargo la estrategia y operaciones de ventas. Durante 15 años fue administrador de riesgos y director de relación con inversionistas en Grupo Bimbo para posteriormente incorporarse como socio a Lorán Martínez Salas, agente de seguros y defianzas. Es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana con una maestría en administración de empresas por el TEC de Monterrey. Por otro lado, también nos acompaña Jesús Chávez Lomelí. Él es ejecutivo senior con más de 20 años de experiencia en el sector de seguros en México y Latinoamérica, 40 años de carrera profesional en grandes empresas multinacionales, miembro permanente de los comités directivos y consejos de administración, representante y apoderado legal. Actualmente, él es socio fundador de iSure, agente de seguros y defianzas, es consultor de negocios y es catedrático en finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en contaduría de la UNAM, tiene un diplomado en economía de University of Colorado en Boulder y un MBA de University of Wisconsin y el día de hoy me da muchísimo gusto que estén los dos con nosotros. Bienvenido, Armando. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Gracias por estar aquí. Gracias. Muy bien. Oye, pues vamos a empezar platicando de iSure. Es un proyecto nuevo que yo creo que tiene mucho que contar y sobre todo la parte de consultoría que yo creo que es el foco diferenciador, pero cuéntanos, Armando, ¿cómo es que nace esta idea? Mira, hace un año empezamos, Jesús y yo, a pensar en qué podíamos ofrecer con nuestra experiencia en seguros y algo que siempre en lo personal me ha apasionado es dar consultoría en administración de riesgos. Creo que un diferenciador importante que podemos ofrecer es esta consultoría que a muchas empresas les hace falta para conocer realmente cómo se tienen que asegurar, no solamente intermediarios de seguros, obviamente que es una actividad muy importante y hacerlo de calidad, sino también tratar de ayudarles, tratar de demostrarles cómo es, cómo se deben de asegurar para realmente poder transferir los riesgos de una forma adecuada a las aseguradoras. Y lo viviste como cliente. Lo viví como cliente de 15 años. Yo creo que de ahí salió la necesidad de buscar este tipo de alternativas. Sé que hay muy buenas empresas que ofrecen también consultoría en seguros, pero yo creo que la combinación de las dos, tanto la consultoría como la colocación de los seguros, creo que puede ser una buena fórmula de ofrecer una oferta de valor que pueda ayudar a las empresas. Durante mi experiencia como cliente en Grupo Bimbo, creo que siempre existe una empresa del tamaño de Grupo Bimbo, me tocó la suerte de dar o formar más bien el programa global de seguros, pero también existía esa necesidad de la consultoría. Realmente como cliente no eres el experto, sino si necesitas de gente que te ayude a entenderlo, que te ayude a la dinámica, que te ayude a entender lo que es la transferencia de los riesgos hacia una aseguradora y también a saber cómo eres como empresa y cuál es tu apetito de riesgos, cuál es tu perfil de riesgos. Y eso es lo que queremos, tanto Jesús como yo, transmitir y dar esa oferta de valor, esa ventaja o esa adicional a las empresas que esperamos atender y a ofrecerles este tipo de soluciones. Muy bien, Armando. Y por otro lado, Jesús, no sé, fueron compañeros en algún momento y de ahí se conocen plenamente y de ahí se animan también, me imagino, a juntarse. Sí, Armando y yo coincidimos en March. Obviamente a Armando lo conozco desde hace muchos años. Y como parte de la integración del Grupo Laurent hacia March, pues ahí tuvimos la oportunidad de trabajar. Yo trabajé dentro del equipo de Latinoamérica para March, que siempre tuvo la coordinación de todos los programas estratégicos de la compañía. Entonces, de esas experiencias y una vez que yo tomé mi plan de retiro, Armando también decidió salir de la compañía. Empezamos a buscar oportunidades tanto desde el punto de vista de consultoría como de otros segmentos del sector asegurador en donde vemos que hay grandes áreas de oportunidad o necesidades no cubiertas, que es que nace la idea. Y muy particularmente nos habían invitado a participar en otro proyecto. Y fue ahí que dijimos, mira, si vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo que realmente nos pueda diferenciar. Algo con lo que vayamos a sentir que estamos realmente cubriendo una necesidad del cliente que nos permita, como decía Armando, por un lado, ayudarles a entender y a administrar de mejor manera sus riesgos. Y por otro lado, a poder tener una interacción mucho más simple con los intermediarios de seguro. De tal forma que toda su experiencia, la experiencia del cliente pueda ser una experiencia muy simple, digital, que permanentemente sepan exactamente cuál es la situación que tienen en sus riesgos, en sus seguros y en sus oportunidades. Y que iSure pueda ser ese complemento o ese socio de negocio con los clientes, tanto en la parte de consultoría para poderles ayudar a entender sus riesgos. Y en esos casos de la consultoría sí estamos tratando de establecer una diferenciación entre lo que es la consultoría y lo que es la parte del corretaje. No queremos tener el conflicto de interés de ser el consultor y ser además el que maneja los seguros, sino que queremos mantener una separación entre ambas líneas de negocio. Ok. Nos queda un minutito, Armando, pero en este primer bloque solamente la reflexión de la fusión. Entendí que tu perfil es más operacional y más de ventas. Ahí hay sinergias. Yo creo que muchísimas porque una parte muy importante en las ventas también es ofrecerles esa experiencia a los clientes de que todo funciona y de la parte operativa. Y yo creo que también el beneficio que tenemos con la experiencia de Jesús es poder hacer las cosas mucho más eficientes. Entonces, creo que la parte de operaciones y sistemas, la experiencia de Jesús nos va a aportar y está aportando toda esta parte de tecnológica a la solución que queremos ofrecer. Que nazca ordenado. Exactamente. Desde el día uno fue nuestra idea que el día uno que ya empezamos a vender pólizas, a dar el servicio, sea con los sistemas que vamos a tener. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ahorita que regresemos vamos a hablar ya un poquito de la actualidad, de cómo están organizándose actualmente y qué están haciendo. ¿Sí? Después del corte. Bueno, en este segundo bloque vamos a platicar primero contigo, Jesús, que nos cuentes un poco cómo están estructurados y cómo están operando el día de hoy. Muy bien. Mira, además de Armando y yo como socios fundadores, tenemos la incorporación de otras dos socias, Paola Osorio, que trabajó muchos años con Armando, tanto como consultora para Bimbo, después en Grupo Loranti, después en March. Y por otro lado, Lorena Artiguelo, que trabajó como 15 años conmigo dentro de March, en la parte de estrategia, transformación y operaciones. Entonces, algo que vemos como una parte muy importante, no solamente los conocimientos y experiencias de este equipo, sino en realidad representamos a cuatro diferentes generaciones. Y creemos que en este momento es muy importante, por un lado, tener la experiencia y el conocimiento que los cuatro tenemos en el sector, pero además poder tener una constante retroalimentación de las diferentes formas de ver el negocio y de ver la vida con gente que está en los 30, en los 40, en los 50 y en los 60. Entonces, porque ese es el abanico de clientes potenciales que vamos a estar viendo. Y es muy importante que podamos tener una oferta de valor que nos permita diferenciarnos ahí. Entonces, en este momento, la forma en la que nos hemos organizado es toda la parte operativa, tecnológica y estratégica. La estamos coordinando Lorena Artiguelo y yo. La parte de estrategia comercial, relación con mercados y definición de productos, es lo que ha estado coordinando Armando junto con Paula. Y ese es, digamos, cómo estamos iniciando con la estructura del grupo. Estamos empezando a generar los primeros negocios y obviamente eso nos tiene ya listos para empezar a armar los equipos de trabajo en esas dos áreas. Por un lado, la parte comercial y de relación con mercados. Y por otro lado, la parte estratégica, operaciones y tecnología. Ok. Armando, la parte de enfoque. Estoy entendiendo que están un poquito más enfocados a empresas que a temas personales. Correcto. La idea que tenemos es, al final del día, creemos que las empresas con sus trabajadores, con la gente que colabora con ellos, pues van a ser clientes. Y creo que puede ser un mercado que podemos explotar y que podemos ofrecer buenas soluciones. En el lado de las empresas, creemos que las medianas, pequeñas empresas son las que muchas veces no tienen este tipo de servicios, no tienen este tipo de consultoría. Y es en donde creemos que podemos ofrecer esta oferta de valor de soluciones en seguros. Una vez teniendo a estos clientes, también creemos que puede ser una buena herramienta para las empresas que ofrecerle a sus colaboradores soluciones también para seguros personales. Pero no masivos, no individuales, sino más bien como colectividades. Que sepamos qué soluciones podemos ofrecer, qué necesidades tienen, para entonces hacerles llegar, como bien decía Jesús, de una forma ágil y amigable, unas soluciones en seguros. Yo creo que la necesidad que existe de tener la información, poder utilizar la información para acercarles esas soluciones a los colaboradores de las empresas, a las colectividades, creo que ahí es una ventaja que podemos tener. Por eso también tan importante la parte tecnológica y la solución tecnológica que estamos adoptando para poder hacer manejo de esas bases de datos. Y respecto a giros diversos. Sí, cualquier tipo de giro, cualquier sector. Creemos que al final del día la administración de riesgos es una solución genérica. Ya depende de cada industria ya las particularidades de los riesgos. Pero la metodología, el análisis, etcétera, y la consultoría, va parte de la misma base. Justo Jesús estaba viendo que la diferenciación o la oportunidad que se está viendo dentro del mercado es, por un lado, baja penetración en ese segmento donde se enfocan y la parte de la consultoría que es donde le están subiendo el volumen. Así es. Yo diría que estos segmentos en donde nos estamos enfocando durante mucho tiempo los hemos visto como el elefante blanco en el cuarto. O sea, que son segmentos en donde todo mundo sabemos que hay una oportunidad, que están bajo asegurados, que la penetración es bajísima. Menos del 5% de las pequeñas y microempresas tienen un seguro. Sin embargo, no se ha abordado de una manera estructurada y de una manera inteligente en la que puedas ofrecer esos productos de una manera simple, en donde el dueño de esas pequeñas, medianas y microempresas puedan tener una facilidad de asesoría, porque nadie va a comprar un seguro de manera proactiva. Tienes que darles una razón por la cual deben de comprar ese seguro. Pero hacerlo de una forma ágil, eficiente, en donde, además de todo, pueda ser rentable. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales de nuestro modelo, el poder conocer a los clientes, poderlos perfilar, podernos dirigir a ellos de una manera ágil, digital, que eso les permita tener toda la información que necesitan, la oferta de productos diseñados para su perfil, y que de esa manera puedan acceder a ellos a través de mecanismos muy fáciles de contratación y de pago. Y lo mismo para las colectividades. El tema es, tienes diferentes rangos y diferentes segmentos de individuos dentro de esos grupos de empleados o de clientes, de tus clientes, en donde puedes tener también una definición muy clara de productos para cada uno de los perfiles de esos clientes. Y de manera proactiva hacerles una oferta de los productos que les pueden ser atractivos, con esquemas muy simples de contratación y pago. Perfecto. Muy bien, Jesús. Pues muchas gracias. Mira, vamos a hacer otra pequeña pausa, y en el tercer bloque nos vamos a enfocar un poco a lo que están viendo hacia adelante, de oportunidades y cómo están viendo el sector, ¿sí? Muy bien. Después del corte. Muchas gracias. Bueno, en este tercer bloque vamos a platicar un poco sobre las oportunidades, retos. ¿Cómo están viendo el sector? ¿Qué están viendo, Armando? ¿Para dónde vamos? Yo creo que, como lo decía Jesús hace un rato, hay una gran oportunidad por la baja penetración de los seguros en general en México. Y creo que también, como lo comentábamos, la forma de incrementar esta penetración es enseñándoles o tratando de darles consejos, consultoría a las empresas, para qué, cómo, de qué se deben de cubrir, de qué sirven, cuáles son las necesidades, etcétera. Como yo digo, cada uno de nosotros tenemos la piel de diferente grosor, ¿no? Y aguantamos o no aguantamos tantas cosas. Pero eso yo creo que es una parte fundamental y hablarlo y platicarlo con las empresas es muy sencilla. A ver, para mí no es lo mismo perder X cantidad o tener tal riesgo que lo puedo asumir que para lo mejor la empresa de enfrente, ¿no? Y yo creo que el chiste de esto o la ventaja de poder transmitir esto, eso nos va a ayudar como industria de seguros a incrementar la penetración de los seguros. Creo que yo, como lo veo, cada vez más, y por eso creo que es una gran oportunidad de mercado, estas empresas de medianas para abajo tienen poco acceso a eso. Yo creo que cada vez más la industria nos estamos profesionalizando, cada vez más nos estamos diferenciando, no solamente de tener un mejor precio, no solamente basar nuestro servicio como un commodity simplemente en el precio, sino yo creo que sí estamos viendo más la necesidad como la consultoría de tratar de fomentar el uso de los seguros como una forma de transmitir, transferir nuestros riesgos y que no nos cueste o que no tengamos que sufrir nosotros con la pérdida económica o con vivir con ese riesgo. ¿Y cómo llegar a ellas? ¿Cómo acercarse a ese tipo de empresas? Mira, yo creo que el diferenciador es llegar, mostrarles de qué se trata, de cuál es el tema, cómo pueden enfrentar sus riesgos, y ya al final, que al final del día es lo que hacemos, pero ya al final darles la solución del seguro. Yo creo que la forma de entrar de una forma proactiva y de una forma más útil es esta, es de mostrarles de qué se trata, cuáles son los riesgos, qué enfrentan. Un diagnóstico. Un diagnóstico realmente de cuáles son, como empresa, como cualquier otra empresa, pues al existir asume riesgos. No, pero yo creo que la forma, una parte de ellos, que lo puedan transferir y mostrárselos, yo creo que esa es la forma de entrar. Porque yo creo que cuando llegas con esa posición, en lugar de llegar simplemente a vender, a colocar un seguro, ellos te pueden ver como una solución. Y una solución de que se deben de despreocupar de ciertas cosas que les pueden dificultar al final del día su principal misión o sus principales objetivos, que es la generación de riqueza, que es la generación y mantenerse como empresa. Entonces, yo creo que por eso estamos tan... Pues sí, la palabra es emocionados de poder ofrecer esa solución, pero partiendo de la consultoría, partiendo de ese... Te entiendo, creo que puede ayudarte de esta forma y existen los seguros. Y es una solución que tú puedes tomar para poder disminuir ese riesgo y disminuir la incertidumbre de llegar o no a tus metas. Jesús, en este programa afortunadamente, digo, lo ve mucha gente que estamos involucrados en el sector, pero también la ve mucha gente que no, que estamos en tele abierta, en tele de paga. ¿Qué le dirías tú a la gente que te va a poder ver en este momento respecto a las soluciones y a esa invitación a pertenecer al sector asegurador? Mira, el sector, y creo que eso no es privativo del sector asegurador, pero en particular el sector asegurador se ha venido transformando de una manera muy importante y se está moviendo hacia una forma de interacción muy diferente a la que se vivió hace 20, 25, 30 años. Ahora las expectativas son mucho más sofisticadas, las expectativas son también de interacciones mucho más digitales. Las expectativas son que no importa cuál sea mi giro, no importa cuál sea mi tamaño, no importa si es empresa, no importa si es individual, quiero que tengas un producto para mí y quiero que me atiendas de manera particular a mí y que me puedas dar todo lo que yo necesito cuando yo lo necesito. Y esa es la clave en la que nosotros sentimos que para cualquier persona que está en la audiencia se anime a trabajar con Aishur, es que vamos a tener una solución específica y dirigida a sus necesidades. Ahí también te iba a preguntar a ti, Armando, las oportunidades que se están viendo en el mercado como sector, digo yo, desde que entré al medio hace 30 años, la penetración andaba sobre el 2% y no se ha movido. No se ha movido. ¿Qué más hay que hacer? Sobre todo en las pymes, ¿cómo ahora sí hay que hacer llegar la comunicación a ellos? Yo creo que, y eso creo que nos ha pasado a todos, todo el mundo le tiene temor a los seguros, todo el mundo le tiene desconfianza hasta cierto punto a los seguros y creo que es mucho esto que comentas de cómo comunicarlo, o sea, enseñar para qué sirve la solución, etcétera, y luego llegar con la póliza de seguros. Yo creo que, como bien dice Jesús, atenderlos como cada uno es, darle la solución que necesita cada una de las empresas, cada una de las personas, porque yo creo que eso al final del día va a generar confianza. Y creo que en la medida que todos los del sector, que participamos en ese sector, hagamos esa labor de ayuda, labor de transmitir realmente para qué son los seguros, yo creo que es como vamos a lograr más la penetración. Los productos ahí están, podemos encontrar seguros, creo que en ese sentido los mercados están muy bien desarrollados, habrá cosas que se puedan crear en términos de qué producto necesita, o ya productos más específicos, pero yo creo que nuestra labor como intermediarios es transmitir esa seguridad, ahora sí que esa seguridad en los seguros, esa confianza en los seguros. Porque la gente, y siempre nos hemos topado con gente que dice, a mí no me sirvió el seguro, no me pagó lo que yo esperaba, pero no es porque el seguro no se lo haya querido pagar, sino realmente entendemos cada uno de nosotros cosas diferentes de los seguros. No nos comunicaron bien qué es lo que cubre y qué deja de cubrir. Y yo creo que esa es la forma de poder ampliar y poder incrementar esta penetración. Perfecto, Armando. Oye, se nos acabó el tiempo, pero la verdad creo que es muy ilustrativo lo que están haciendo, los felicito mucho. Y bueno, pues aquí hay una ventana de comunicación, así que aprovechémosla y muchas gracias por venir a los dos. Muchas gracias, Rami, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!